Hola, bienvenido a tu canal Peruana Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Queridos amigos, ustedes conocen el trabajo que desde hace muchísimos años venimos haciendo en favor de los más pobres y necesitados junto a un gran grupo de personas. Yo te quiero invitar este 5 de noviembre a las 2 de la tarde en el paseo de los seres navales frente al Palacio de Justicia a gritar reacción a Perú, basta ya, no queremos más corrupción, no queremos más incapacidad, queremos hacer una marcha pacífica para pedir una transición democrática y un cambio de gobierno porque no podemos seguir en este mismo camino, te necesitamos, reacción a Perú. Bueno, yo le pediría a este sacerdote que trabaje. Existen sacerdotes que trabajan, que son profesores y que pues su dinerito lo utilizan en la iglesia, no para pagar la luz o aguas o pasajes, etc. Y no estar pidiendo pues limosnas o pequeños contributos pues al Estado, no porque ya estamos cansados también de mantener a la iglesia. Que hasta la fecha y el mismo Papa Francisco ha dicho que ustedes pues solamente son oficinistas que sirven, están sentados ahí para recibir, extender las manos y bueno pues. Y la gente luchadora y trabajadora que está persiguiendo esta marcha pues son los que tienen paraísos fiscales en Andorra, aquellos que están pues presos o son investigados por lavado de activos. Así que no seamos hipócritas, ¿sí? Y otra cosita. Vaya a su iglesia y no se meta en política. Da vergüenza. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.